Música Muy bien, sí señor, estamos muy contentos de estar aquí amiguitos, yo soy Panchón y nosotros somos las Ardijitas Cristianas y venimos a cantarle al señor y estar juntamente con usted. Así que, a ver, todos los niños que no se pusieron de pie, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar juntos, porque todos tenemos que pedirle al señor que tome nuestro corazón, toma nuestro corazón, muy bien, eso, a ver, las manos arriba, todos con las manos arriba, vamos, ahora sí. Música 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 Muy bien, tómalo, tómalo, Jesús, tómalo en su corazón, pero ahora vamos a invitar a todos los niños Panchín a que se pongan de pie porque vamos a danzar como la piranzada, como la piranzada María y como danzan todos los niños que aman a Jesús, a ver, todos los niños de pie, porque vamos a danzar como la viña. Música 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 ¡Oh! ¡Me lo dejaré, por ahora! ¡Mi boca! ¡Mis labios! ¡Las becas! ¡Otra vez! ¡Mi boca! ¡Las becas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos a ondear la onda otra vez! ¡Ondeando los pañuelos! ¡Vienes! ¡Vienes! ¡Arriba las manos! ¡Oh, sí, señor! ¡Un aplauso! ¡Aplauso, aplauso! ¡Vamos! ¡Aplauso, señor! ¡Rigocicados en el señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita canción, Pancho! Así es, Panchín. Mira, Panchín, con nosotros siempre viene... ¿Sabes que siempre viene con nosotros? ¡Oh, sí! ¿Quién? 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 ¡Sí, Jesús! Pero también viene con nosotros un amiguito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Viene un amiguito que muchos niños no conocen en la televisión! ¡Salen en la televisión! ¡Este amiguito! ¡Nosotras también salimos en la televisión! ¡Sí, sí! ¡También! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hay niños que nos han visto por la televisión! ¡Levanten la mano! ¡A ver! ¡Levanten la mano! ¡Oh! ¡Sí! ¡A ver! ¡Sí! ¡Levanten la mano! ¡No! ¡A ver! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Sí nos han visto en televisión! ¡Sí, sí! ¿Y quién más sale con nosotros? A ver, ¿cómo hace? Ese que le hace cuac, 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 cuac! ¡Y ese es el patito Juan! ¡Salen en la televisión! ¡Obedece a tu papá! ¡Obedece a tu mamá! ¡Obedece a tu mamá! ¡Obedece a tu mamá! ¡Y si lo haces el Señor! ¡A mi vida te dará! ¡La vida te dará! ¡A obedece a tu papá! ¡Si lo haces el Señor! ¡La vida te dará! ¡Cado día despertar! ¡No! ¡Como! ¡A Jesús le besará! ¡A ver, Patito Juan! ¡Cado día despertar! ¡A Jesús le besará! ¡A sí, a sí! ¡A mí la vida te dará! ¡Como lo haces el patito! ¡A usted! ¡A ver, Patito Juan! ¡A ver, Patito Juan! ¡A ver, Patito Juan! ¡Obedece a tu papá! ¡Obedece a tu papá! ¡Obedece a tu mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Firme! ¡Papapapapapé! ¡Saludar! 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 ¡Así! 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 ¡Saludando! ¡Saludando! ¡Saludando como soldadito! ¡No! ¡A ver, Patito Juan! ¡Vamos a marchar como un soldadito! ¡Papelé al niño que esté marchando como soldadito, Patito! ¡Yo los voy a estar mirando de aquí! ¡Y el niño que marche mejor como soldadito! ¡Yo le voy a regalar un DVD! ¿Un DVD? ¡Sí! ¿A la televisión? ¡Sí! ¡A la televisión! ¡Ah! ¡Al niño que esté marchando mejor como soldadito! ¡Le voy a regalar aquí! ¡Lo estoy mirando! ¡Le voy a dar un DVD! ¡A ver, vamos a escuchar la música! ¡Y vamos a marchar como soldadito! ¡A ver! ¡Un! ¡Dos! ¡Vamos! 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 ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar entonces, Panchón? ¿Quién va a ganar? ¿Tú crees el que sabes? No sé. ¿No? No sé. Vamos a despegar. A ver, Patito Juan. Patito Juan, tú, escoge al ganador. Porque si yo no escojo, no, se van a desenojar conmigo. ¿Patito Juan? Todos lo hicieron muy bien, Panchín. Todos lo hicieron muy bien. Todos. A ver, Patito Juan, rapidito, al ganador. A ver, Patito Juan. ¿Ese? 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 Sí, 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 sí. Uy, las bravas son para ganar un aplauso. Muy bien, el fondadito. Está muy bien, Patito Juan. A esperar, Patito Juan. Patito Juan.